¿Qué es el crecimiento económico del Banco Central? La economía de Costa Rica, de acuerdo al Banco Central de Costa Rica, va a crecer mucho más de lo que se había previsto. Y eso no es coincidencia ni casualidad. La segunda, la inflación no sólo ha bajado, sino que vamos dos meses consecutivos en negativo. Y somos campeones de las grandes ligas en controlar la inflación. Esa es la tercera noticia. Entonces, junto a lo que acaba de presentar el ministro Tobar, para los que siguen insistiendo, porque verán qué gracia me hace a mí. No, aquí no hay ruta. Porque aquí no hay una ruta. Estamos avanzando rápidamente, como no ha habido precedente en la historia reciente de este país, hacia el progreso económico, la estabilidad macroeconómica y el empleo. Dele, don Francisco. Gracias. Gracias, señor presidente. Efectivamente, ahí nos ocupa al gobierno de la República procurar un bienestar económico y social para el país. Y por ende, un mayor crecimiento de nuestra economía, más actividad económica, más generación de oportunidades, una lucha que se está ganando, que se ha venido ganando de manera muy clara contra la inflación y el crecimiento de los precios, son muy buenas noticias. Y de esa manera, vamos, aquí tenemos tres buenas noticias económicas, como ya se refirió a ellas de manera general el señor presidente. En primer lugar, el 31 de julio pasado, el Banco Central de Costa Rica nos dio a conocer que la perspectiva de crecimiento para 2023, la estimación va a ser que la economía de Costa Rica va a crecer, ya no 3,3, como se había previsto anteriormente, sino que va a crecer 4.2%. Eso es un crecimiento parecido al que se tuvo el año pasado, que de por sí fue bastante bueno y bastante superior al promedio de la región. Pero vamos a entrar un poquito más en los datos. Este cuadro que están viendo acá, básicamente lo que tiene es un poco desagregado ese crecimiento económico mayor que vamos a tener este año, en qué se va a dar. Y yo quisiera destacar acá tres cosas. Consumo de los hogares, ya no va a crecer un 3.2, sino va a crecer un 3.8%. Y lo quiero destacar porque esto es muy importante, el consumo de los hogares es la capacidad y el poder adquisitivo que tienen las familias. Ya lo decía la OCDE, lo dijo hace como unas tres semanas, que Costa Rica era de los países OCDE, de los únicos cuatro países OCDE, donde entre 2023 y 2022 el salario real, o sea, el poder adquisitivo de las familias, no se había deteriorado. Y bueno, esto nos lo viene a confirmar esta proyección de que el consumo de los hogares, de las familias, de las personas, va a crecer este año un 3.8%. Formación bruta de capital fijo, eso es inversión. Y eso básicamente sienta las bases para la capacidad futura del país de producir. Y obviamente un crecimiento más que el previsto en exportaciones por el comportamiento que acaba de comentar don Manuel. Si lo vemos por sectores, aquí quisiera destacar tres cosas. Primero, un crecimiento de la industria manufacturera, que va a ser del orden del 6%. Un crecimiento de la construcción, que va a ser de casi cuatro veces el crecimiento que se había estimado. Se había estimado un 2% y ahora se estima que va a crecer un 7.5%. Y el tema, por supuesto, de hoteles y restaurantes, asociado mucho a la actividad turística, que va a crecer 9.5%. O sea, va a crecer casi a dos dígitos. Aquí es importante, tal vez antes de pasar a la segunda buena noticia, es importante indicar que esta actividad económica tiene una relación, por supuesto, con el tema del empleo. Y es muy importante que la economía vaya a crecer más para el tema de la lucha que estamos dando contra el desempleo. Precisamente la semana pasada, el jueves, el 3 de agosto, se dieron a conocer las cifras de desempleo del trimestre compuesto por los meses de abril, mayo y junio. Y el desempleo para ese trimestre fue de 9.6%. Y varios analistas salieron ese mismo día a decir, como casi salen todos los meses a decir, Ah, que eso era porque la fuerza, la población fuera de la fuerza de trabajo está creciendo porque la gente se está cansando de buscar trabajo. Y definitivamente no es así. Solo el 0,7%, o sea, ni un 1% de la población que está fuera de la fuerza de trabajo, es una población que puede clasificarse como una población, digamoslo así, desalentada, que es el nombre técnico que usa el INEC. Oigan, menos de un 1%. El resto sale de la fuerza de trabajo por otras razones completamente. El restante 99% está fuera de la fuerza de trabajo por otras razones que tienen que ver con situaciones de edad, de situaciones familiares, personales, etc. Pero hago este comentario porque así como algunos, repito, analistas, no se cansan de decir cosas falsas, o llamémoslo, claro, mentiras, mientras eso no suceda, nosotros no nos cansaremos de decir verdades y evidencia. La segunda buena noticia, la siguiente diapositiva es efectivamente el comportamiento del índice de precios al consumidor, que tiene un comportamiento ya de caída, ¿verdad? Hay una variación de todos los precios del conjunto, de los precios de todos los bienes, que es de menos 2.3% negativo con respecto a hace un año. O sea, tenemos un nivel de precios que es menos 2, un 2.3% inferior que hace un año. Y la tercera buena noticia es, se relaciona con la segunda en un sentido. Esos analistas de los que hablé antes, cada vez que destacábamos que la inflación ha venido cayendo, salían a decir, ah, pero esa es la inflación de todos los bienes, en alimentos no lo están haciendo también. Y bueno, llegó la OCDE el viernes pasado, el 4 de agosto, a darles una dosis, una buena dosis de conocimiento y evidencia. Y como pueden ver en este gráfico que se está proyectando, se destacó a Costa Rica, dentro de los 38 países de la OCDE, como el país de menor inflación en alimentos, de toda la liga, la primera liga del mundo, que son los países de la OCDE. ¿Y cuánto menor? Bueno, nuestra inflación en alimentos es de casi una tercera parte de lo que es el promedio de todos los países. ¿Cuánto es? Es, en el gráfico está establecido tres puntos algo, según la metodología comparativa a OCDE. ¿La de Turquía qué es? Que la estoy viendo ahí, cincuenta y pico por ciento. Bueno, no tengo el gráfico yo aquí, pero está bien. Aquí, aquí, la de Turquía aquí la tengo, presidente, es de cincuenta y cuatro por ciento. Imagínense. Bueno, y nosotros estamos de campeones en inflación y en inflación de alimentos. ¿Ok? Así es. Bueno, muchísimas gracias, ministro. Para repetir, el ministro no lo sorprendió, él es muy educado, habla de los analistas. Hay un subgrupo de analistas que son los de tres por peseta. Esos seguirán vociferando, contrario a la evidencia clara y empírica de que nuestro país está creciendo mucho más de lo que esperábamos. Crecimos, crecimos lo mismo que en el robote con la pandemia, al año pasado vamos a crecer, estamos muy bien en crecimiento, estamos muy bien en generación de empleo. Y que no salgan a decir los de tres por peseta, ah, es que destruyeron trabajos, porque ahí despotrican en Twitter, despotrican en toda parte, destruyendo la credibilidad de ellos mismos. Y la inflación, campeones de la OCDE, incluyendo campeones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, los países de primer nivel en el mundo, vamos de campeones. Vamos, ticos. No lo estamos haciendo mal. Muchas gracias, ministro. Felicito. Felicito.